Estamos aquí en el Instituto Secundario. En todos los años que hemos venido siempre, el nivel fue alto en el tema matemática y las Olimpíadas. Le hemos hecho muchísimas notas a distintos alumnos. Primero y principal, lo presentamos, se llama Manuel Bastarrachea. Y la primera pregunta es, ¿cuánto es 3x4? Es 12. Muy bien, y 12 años el que tiene, Manuel. Bueno, Manuel, felicitaciones porque tuviste clasificándote en las Olimpíadas Provinciales. Sí, en realidad fue muy difícil ya que en la intercolegial yo me inscribí el último día ya que justo me fui de vacaciones con mi familia y no sabía nada. Entonces el último día me inscribí y yo he enterado. Manuel, ¿a qué año vas? Yo voy al primer año. Primer año. ¿Y cómo comenzó esto de matemática? ¿Siempre te gustó matemática? Sí, matemática me gustó siempre desde chiquito. Bien, ¿y cómo comenzó aquí en el secundario, digamos, a la preelección, digamos? Y acá en el secundario empezó porque justo una madre, justo fue al negocio de mi mamá y justo la chica también iba a competir conmigo. Y entonces le habló que es raro que yo no había entrado y bueno, entonces justo ahí supo mi mamá y después me pude inscribir el último día. Bien, te inscribiste el último día, te clasificaste. ¿Cómo fue la preclasificación esa? ¿Tuviste que ir a dónde? Fui a Maquena ya que, por lástima, acá había en la primaria, en la Escuela General Nicolás de Valle, hubo un montón de alumnos que querían, pero por mala suerte no pudieron conseguir maestra. Bien, ¿y tu maestra cómo se llama? Mi maestra, Mónica Barras. Mónica Barras. ¿Y de matemática? Sí, no, de matemática que me da miedo limpiada. Bien. Manu, y bueno, pasaste Maquena y ¿cómo fue la clasificación? ¿Cuál fue, digamos, el momento que te anuncian? Y a mí siempre, por lo general, se les dice un mes después, así que ahí por lo general siempre te dicen y tenés dos semanas de preparación, por eso es conveniente, aunque no sepas qué pasaste, ir entrenando antes. De la región aquí, por ejemplo, de Maquena y la zona, ¿cuántos chicos fueron? Y de mi nivel creo que fui, que al provincial que yo sepa fui yo solo, pero capaz que algunos hayan querido ir y no pudieron o no hayan querido ir, ya que el provincial es opcional. Bueno, y tenían que ir a La Falda, nada más ni nada menos. Sí, a La Falda, un lugar cerca de Córdoba, que fuimos a un hotel que se llama Yose, que es muy lindo y es de los muy viejos, pero con todo, tiene cancha de todo, de fútbol, básquet, lo que quieras. Bueno, Manu, y llegaste allí y ¿qué pasó? A ver, ¿cómo fue ese día que llegaste? ¿Las expectativas tuyas cuáles eran? No, mi expectativa, la única que tenía era participar, ya que había un montón de chicos y no pensé que pude haber salido tercero. Bueno, Manu, ¿y te recordás más o menos de la provincia de Córdoba, de qué lugares había, por ejemplo? ¿Te hablaste con muchos de ellos? Sí, uno que me había hecho amigo el año pasado era de un colegio en Córdoba que era La Salle. Después había otro que también era otro más de Córdoba, por lo general había muchos de Córdoba, pero también había de Villa María, había de toda la provincia, había de Río Cuarto, algunos de Maquena. ¿Cuántos chicos en total más o menos había, en total, en total? En total, de los tres niveles, había 280 chicos. Muy bien, y tercero, Manuel Bastarrechea, de General de Valle. De un nivel. Sí, bueno, ya sé, pero digamos, de aquí eras vos. En realidad, ¿cómo fue el tema de la prueba? ¿Cómo fue la temática? ¿Cómo comenzaste? ¿Fueron a un aula o cómo le tomaban la prueba? Fuimos a un aula arriba, que no tan aula, era un salón de juego, que fuimos arriba, y ahí nos sentaban por niveles para no tener a nadie al lado para copiarnos. ¿Y a vos qué te tocó, por ejemplo? ¿Qué materia te tocó, digamos, qué ejercicio te tocó? Y en todos los niveles siempre es igual que hay. Uno de álgebra, que sería cuentas, otro de geometría y otro de posibilidades. Muy bien, nos explique, nos da una clase también, Manuel. Bueno, ¿eso duró todo el día? No, por lo general, eso siempre se hace a la mañana, de nueve y media a doce. ¿Y a qué hora te anuncian del tercer lugar? Ese me anunciaron el día siguiente, a las nueve y media teníamos que ir para la prueba oral, que también presenté un ejercicio, y de ahí salí tercero. Muy bien, y todo un festejo, ¿no? Sí, mucha alegría, mi mamá y mi papá están muy alegres también. Después, cuando volvimos, cuando volvimos ya lo tenía en mente, porque mi hermana y me fueron a esperar toda mi familia en mi casa. ¿Fue una alegría? Sí, mucha. Bueno, y a seguir estudiando, Manu, porque, bueno, hay que estudiar para ser alguien en la vida. Y, bueno, felicitaciones por todo. Ojalá que sigas, digamos, haciendo estas cosas que, primero y principal, representás a un pueblo que se llama General de Valle. Y, por otro lado, te ejercitas vos en tu mente para llegar a este tipo de eventos, ¿no? Y sí, ahora en una semana, dos casi, tengo que irme de vuelta a Maquena por el regional el 1 de septiembre. Mirá vos, y bueno, van a decir, che, guarda que este es tercero, mirá que anda bien. Y sí, si vos, por lo general, casi todos dicen que el regional es más fácil que el provincial, pero a veces te puede agarrar y lo haces mal. También, si acá se pasa, si pasas el regional, ahí ya se va al nacional, que es el Mar del Plata. ¿Te gustaría ir? Sí, muy lindo. El año pasado fue en la otra escuela, cuando yo iba a hacer esto, fue otra chica, que era Martina Morel-Bullier, que fue al nacional. Que esta vez fue conmigo también, nomás que se quedó en el intercolegial. Bueno, Manu, gracias por haberte prestado la nota, felicitaciones, y me gustaría que si te acordás, empeces a agradecer a esta movida, a quienes son los que te apuntaron, ya lo dijiste, pero bueno, sería bueno que agradezca a qué personas, por ejemplo, a la institución, el secundario y a quién más. Y al secundario, como ya lo dijiste, a mi mamá y a mi papá, que justo me avisaron, porque yo tampoco estaba ni enterado, a mi maestra, que tuvo el tiempo de prepararme todos los días, a mi hermana también, y después a toda mi familia en general, que cuando pasé todos me estaban esperando, me hicieron un cartel, de todo. Bueno, Manu, felicitaciones, y también me gustaría, como final, final, un mensaje a todos los chicos, no solamente de tu edad, sino que a todos los chicos que vienen aquí al secundario, que vos llegaste a este nivel, pero, ¿qué cosas les diría? Y les diría que si ellos quieren participar en cosas así, pueden hacerlo, porque eso, lo único que hace falta es el estudio. Que es medio equivalente a hacerlo, porque es lo mismo que ahí, que te va a dar 112. Entonces, además, tenía 112, pero hay que sumarle 5, porque le dio 5 pesos a venido. Que eso te da 117 pesos. Entonces, lo único que falta es saber cuánto tenía carga. Como vemos acá, acá es 112 menos 84. que eso te da 56. Entonces, a 252 que tenía carga, le restamos 56. No, perdón, 28. Me confundí, ese es el...